Hace un día hice esta publicación acerca de una inteligencia artificial para generar videos a partir de un prompt de texto o a partir de imágenes. La IA se conoce como Stable IA o Stability Video AI. Básicamente es una inteligencia artificial que se encarga de generar video a partir de imágenes o a partir de un prompt de texto. Si quieres enterarte de todas mis novedades acerca de la tecnología y la programación, no te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita para que así no te pierdas ningún video, ninguna publicación acerca de las últimas novedades, acerca de la tecnología y de la programación y el desarrollo web en general. En este video te voy a estar mostrando esta inteligencia artificial. En este caso, ¿cómo es que nosotros podemos generar este video que ven por acá? Al principio simplemente era una foto. Verás que por esta parte sí me voy a la sección de descargas. Inicialmente era una imagen y luego la llevé a Stable IA para que lo convirtiese a video. Y de esa forma pues me dio ese giro como en 3D para ver básicamente el alrededor mío. No me parezco muy deforme, en la vida real no soy tan deforme, pero tal vez sí, tal vez sí soy muy deforme creo. Yo creo que no. Intentó hacer muy bien su trabajo la inteligencia artificial. Por lo menos me giro un poquito ahí. No tengo muy respingada la nariz, pero hizo lo posible. Bueno gente, nos vamos a dirigir a esta URL que ven por esa parte. La página se llama stablevideo.com. Bueno, acá tenemos esta interfaz básica de esta página. Nos dice Dream with Stable Video. Sueña con Stable Video. En este caso estamos utilizando la versión 1.1. Hace tiempo yo me registré para el waitlist para que me enterara de las últimas novedades de la versión 1.1. Sin embargo, creo que ya está disponible para todos. Igual pueden dirigirse a esta URL para comprobarlo. Por esa parte tenemos dos secciones. Uno, Start with Image. Empezar con imagen. Y la otra sección, Start with Text. Empezar con texto. Por esa parte tenemos algunas opciones, algunas creaciones de la comunidad. Obviamente, ves que han generado bastantes imágenes. Y a partir de esas imágenes nosotros podemos generar en este caso, pues, vídeos. Vídeos en 3D. Y está muy genial. Lo vamos a probar ahora mismo. Entonces nos vamos a ir a la sección de Start with Image. Bueno, tenemos esta sección, esta interfaz en donde nos da dos opciones. Uno para subir la imagen. La otra para subir texto. En este caso nosotros, por ejemplo, vamos a probar primero con la imagen. Así que voy a seleccionar una imagen. Bueno, yo en este caso seleccioné una foto de Santa Claus. Y podemos configurar acá algunas cosas, como por ejemplo, el movimiento de la cámara. En este caso la órbita. Algunas cosas acá lo pueden ir explorando, como el Zoom. Como el Dolly, por ejemplo. Si queremos que esté un poquito más enfocado. Si queremos que esté un poco más arriba de nuestra imagen. Entonces, pueden ir configurando. En este caso yo lo voy a dejar tal cual. Y le voy a dar en Generar. Verás que por esta parte tenemos 150 tokens. Estos 50 tokens se van a ir gastando 10 en 10. En este caso por cada generación de imagen. Entonces yo por 10 voy a darle en Generar. Me dice acá que está generándose el video. Ahí me está generando la imagen. La imagen o el video. El video en este caso. Voy a esperar un poco entonces a que se termine de generarse el video. Después de que mi computadora haya estado sufriendo. Pues ya terminé de generar acá el video. Verás que tenemos este resultado. No sé cómo describir esta imagen. Pero básicamente ya le agregó algo de movimiento a la imagen. Así que está muy bueno eso. Bueno, así de esta forma pueden ir agregando imágenes. Y generar videos así en movimiento. Hasta 4 segundos. Obviamente después de ese tiempo creo que no es posible. No estoy muy seguro. Y lo pueden descargar de ahí. Y entonces esta es la primera forma. La otra forma también tenemos la de en este caso darle un prompt de texto. Vamos a irnos a esta sección. Por ejemplo podemos decirle Natura naturaleza. Y darle en este caso en Generar. En este caso nos permite generarlo por 11 tokens. Entonces vamos a darle en Procesar. De esta forma nos va a generar en este caso una imagen. A partir del texto primero genera una imagen. Porque necesitamos una imagen para poder generar el video. Y después de la imagen ya subimos la imagen. En este caso a convertir como un video. Por ejemplo yo quisiera esta de acá. Esta me gusta más. Entonces le voy a dar, acá le voy a dar click. Yo creo que esta imagen me la convierta a video. Entonces le voy a dar en Procesar. Y de esta forma vamos a esperar un poquito de igual manera. Si yo tenga que predecir el resultado. Yo diría que básicamente tendría que moverse el río. Tal vez ahí para que como que tenga movimiento el río. Para que se vea como un video obviamente. Y los árboles también estén moviendo así con el viento tal vez. ¿Ve? Ahí está. Al fin y al cabo creo que predecí muy bien. Es un video de igual manera de 4 segundos. Solo que en este caso se ve todo el panorama de una cierta parte del paisaje. Y el río está en movimiento. Tenemos una luz de entrada. Las flores también verán que por esta parte está en movimiento. Así que muy bueno. La verdad muy bueno el resultado de la inteligencia artificial de esta WI. ¿Para qué nos va a servir esto al final? Nos puede servir para generar contenido. Pues para ser un poco más originales de nuestros trabajos. Si estamos haciendo trabajos de diseño. O queremos generar algún video original que sea de nosotros. Entonces podemos de igual manera darle los prompts. Y nos va a dar un resultado muy excelente. Así que nada te dejo con esta herramienta. Lo puedes ir probando a más profundidad si quieres. Porque obviamente puedes dar o configurar más opciones. Como el aspect ratio. Puedes generar videos en horizontal, en vertical también. Y darle los estilos también por esa parte. Verás que nos da un 3 model, un analog film. Si queremos que sea de anime, que sea cinemático. Que sea un arte digital. Entonces podemos ir probando. De igual manera acá el trabajo de la comunidad se muestra por esa parte. Todo esto, todas estas imágenes generadas. O videos generadas son de la comunidad que se han realizado obviamente. A partir de texto. Y se han generado una imagen. Y a partir de esa imagen se han generado un video. Así que nada te dejo con esa herramienta. Lo puedes ir probando más a profundidad. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.